¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a ver un jueguecito que tiene bastante tiempo, pero lo he grabado porque me he confundido, porque básicamente pedí otro juego, ¿vale? Primero os voy a explicar, básicamente os voy a explicar los trofeos raros, ¿vale? El primer trofeo raro es... nos damos la vuelta... y tenemos que caernos al agua, ¿vale? Ahora, os explico principalmente lo raro, ¿vale? Ahora tenemos que entrar dentro del dojo y tenemos que hacer rojo... ¡Ay! Rojo el otro, perdón. Ya lo he liado, creo. Rojo este, perdón, ¿vale? Ahora sí. Rojo, naranja. Amarillo. Es que hay que tener cuidado, ¿vale? Tenéis que tener mucho cuidado. Tenéis que tener fucking cuidado. Rojo, naranja. Amarillo. Mucho cuidado porque es que es muy sensible, tío. Es que es el otro verde, pero el problema es... Vale, ahora sí. Verde. Vale. Cuidado porque hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Rojo, naranja. Amarillo. Verde. Ahora estos dos azules. Y el morado, ¿vale? Y se nos habilita un primer trofeo. Ahora tenemos que ir a hacer el arco iris, que esté. Ahí está, colorizable, ¿vale? El siguiente. Y ahora, básicamente, ya el resto no tendría ningún tipo de pérdida. Ya que tenemos que pasarlo con algún que otro compañero y tenemos que completar todos los niveles, ¿vale? Y haciendo un nivel en el que nos vayan dando ideas, ¿vale? Entonces, tendríamos que ir dándole a la derecha, ¿vale? Y hacer un nivel completo con ayudas, ¿vale? Y el resto pasarnos el juego completo. Así que, un platino de aproximadamente una hora y media, dos horas, ¿vale? Bastante pesadete. Y, bueno, si os gusta, dadle a like, compartid y suscribiros, que es totalmente gratis. Y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Atento que se viene otro BUNI. Y lo dicho, si os gusta, pues dadle a like, compartid y suscribiros, que es totalmente gratis. Y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.